El ministro Johnny Aguilera sigue en búsqueda de más militares implicados en la toma que realizaron, bueno, en la militarización que realizaron en la Plaza Murillo. En el caso de La Paz, estamos buscando al comandante de la Policía Militar Naval y estamos buscando esa estructura que ha participado de la toma de la Plaza Murillo. En el caso de Cochabamba, viceministro... También tenemos identificadas ya las personas, los medios de transporte, el equipo que han utilizado para venir a quitar la vida al pueblo boliviano. Son armas de francotiradores, son fusiles, pistolas, una dotación de armamento importante. ¿Qué circunstancia podría permitir que omitiendo la ley, omitiendo los reglamentos internos, sin orden de operaciones, se trasladen a estas personas? Esto quiere decir que jamás hubo orden ninguna y que el entorno del señor Zúñiga y obviamente los autores de orden político y material han activado estos dispositivos para precisamente hacerse del poder político. Ahora, viceministro, en Cochabamba se han utilizado también avionetas que pertenecen a la Fuerza Aérea. No, son del ejército boliviano, son del ejército boliviano. El señor ministro me ha pasado otra información, ahora estamos procesándola con otros departamentos. ¿Cuántas personas son francotiradores? No, cinco. Han venido cinco de ellas, tres son francotiradores.